Ya es que en esa relación Es lo que es, tigre no como tigre 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 No te apures, no hay que baje No hay que baje No es un bien Eso sí Mira para ti, pasa Pásame a ver Está bien Está bien Mierda, está bien Mierda, que no cuento esto conmigo ¿Qué hay? Pasa esa mierda Pasa 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 Deja del hombre Buena mierda, pasa Oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!